¡Gracias! 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 Y ahora que me perdiaban en el upperろ... ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Duos urgemán님이 a perder mis dedios! ¡Ay, ya que no es Zeno! ¡Sí! ¡Muchas, Zeno! ¡Zeno, ay, Zeno! ¡No, ay, ay! ¡Zeno! ¡Agué, de puta! ¡Estás jugando! ¡Bravo! ¡Estás jugando! ¡Bravo! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!